Muy buenos días, bueno, agradecer a los medios que estéis aquí en esta conferencia de prensa que se hace en el marco de la mesa de seguimiento de diálogo social en materia forestal, que bueno, que no ha terminado y que continuaremos. Nos acompañan en la mesa el representante David, de CEO de Castilla y León, y la Luz Antamfemia, el representante de Unión General de Trabajadores en la mesa el diálogo social que estamos desarrollando, está también Comisiones Obreras que está arriba y que seguiremos trabajando con ellos una vez acabada la rueda de prensa. Lo primero que tengo que decir es, primero, esta mesa el diálogo social, sabéis o saben que se convocó fruto del Consejo del Diálogo Social, celebrado el pasado día 11, donde el acuerdo principal que se tomó es la convocatoria y constitución y convocatoria de las mesas de seguimiento del diálogo social para analizar el seguimiento de los acuerdos que se venían adoptando en cada una de las mesas y para, en su caso, fijar las bases de nuevos acuerdos en las distintas mesas. Eso conllevó que las distintas consejerías convocaran las mesas del diálogo social y, concretamente, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Organización del Territorio ha convocado el día 20 para hoy la mesa del diálogo social en materia forestal, el día 27 la mesa del diálogo social en materia de vivienda, el día 28 la mesa del diálogo social en materia ambiental climática. Hoy se está desarrollando y se está celebrando esa mesa del diálogo social con la presencia de representantes de la patronal, de COE Castilla y León, de Unión General de los Trabajadores y de Comisiones Obreras, repito, curso en el que estamos. La sesión de la mesa tiene también otro anclaje y el anclaje es el programa de legislatura del Gobierno de la Junta de Castilla y León y el programa de actuaciones de esta consejería expuesto en la Comisión de las Cortes de Castilla y León en el mes de mayo, en cuyo programa, pues, una parte importante de las actuaciones que yo presenté en las Cortes eran el reforzamiento, la transformación y la mejora del sector forestal, la defensa del medio natural y, entre ellos, unas medidas muy relevantes de transformación y mejora del operativo de incendios forestales, que, repito, pivotaba en unos principios que expuse en esa comparecencia, que es la estabilización, mejora la profesionalización, la formación y, por tanto, hacer un operativo más fuerte y más potente, continuando con la senda de mejoras que se venían produciendo año a año, pero con un salto cualitativo muy relevante, como así expuse a las Cortes en esa comparecencia. Una mejora que, lógicamente, para la Junta de Castilla y León, que creemos en el diálogo social, entendíamos y entendíamos y seguimos entendiendo que tiene que hacerse sobre la base de la cooperación de los agentes sociales y a los acuerdos que, en materia forestal, hemos tomado y adoptado, como ahora repasaré en el pasado, y que tienen que reactivar nuevos acuerdos que permitan plasmar esas políticas anunciadas, ese compromiso de gobierno de la Junta de Castilla y León en medidas concretas para la mejora del sector forestal, entre ellos la defensa del medio natural, entre ellos el operativo de incendios forestales. En el marco de toda esta estructura, de la que deriva este señalamiento, se ha introducido estos 12 días que llevamos de gravísimos incendios forestales, con resultados desgraciados para las personas que, por lo tanto, se han enmarcado en lo que ya era una estructura que motiva esta reunión. Por lo tanto, esto no es una reunión que derive de hechos concretos, de un incendio concreto, de resultados concretos, sino que deriva de una acción de gobierno planificada, previa y, desde luego, convencida. Lo primero que hemos hecho en la mesa del diálogo social es, bueno, pues, lo primero, manifestar por parte de la Junta de Castilla y León, a la que se han sumado, lógicamente, el resto de miembros del diálogo social, nuestro pesar, ¿no?, por el desgraciado fallecimiento de un miembro del operativo, del personal público de la Junta de Castilla y León, el pasado día 17, en el incendio de Tábara o de Los Sácio, porque, en definitiva, el nombre es lo de menos. Ahí hemos puesto en manifiesto nuestro dolor y nuestro acompañamiento a la familia, a los amigos, pero, desde luego, también el mandar fortaleza a sus compañeros y compañeras que hoy siguen luchando contra el fuego, en distintos fuegos que tenemos todavía activos en nuestra comunidad. Y, por lo tanto, manifestar que estamos con ellos y que reconocemos el enorme trabajo que están haciendo y se van a hacer con todos los incendios y normalizar esta situación. En segundo lugar, yo creo que sí que es bueno recordar y les recuerdo, al margen de que, bueno, habrá más ocasiones en las que yo hablaré de todo esto. Sin ir más lejos, está anunciado que las Cortes han fijado la comparecencia para hablar inicialmente del incendio de la Sera de la Culoebra, pero que se ampliará todos los episodios de incendios para el próximo lunes 25. Al margen de ello, probablemente, bajaré en rueda de prensa el Consejo de Gobierno, por lo tanto, habrá momentos de ir actualizando datos. Pero, bueno, sí creo que es conveniente en cuanto al tema de los heridos de personal de la Junta de Castilla y León, saben que tenemos a un brigadista, Víctor Domínguez, que también resultó con quemaduras en el 17% de su cuerpo y que, bueno, afortunadamente se encuentra en principio trasladado a planta, lo que indica un pronóstico que no es fatal, y lo cual nos llena de alegría y confiamos su pronta recuperación, le mandamos un mensaje a su familia. Ya saben que fueron atendidos también en el incendio de Zamora nueve personas del operativo por quemaduras leves y por inhalación de humo, que están todos dados de alta. Y luego, pues, bueno, hay otros heridos civiles, un vecino de Tábara, que, bueno, dos vecinos de Tábara, ¿no?, que en distintas circunstancias, pues, han resultado con graves lesiones. Incluso una mujer que resultó en un accidente de tráfico en el curso de los movimientos de personas en los desalojos y que, bueno, pues, que deseamos su restablecimiento, deseamos que no peligre su vida y que se afiance esa vida y que se restablezcan la forma mejor posible. Y ahí también, pues, yo lanzo también un mensaje de agradecimiento a todo el operativo de desalojos que tanto Protección Civil, Guardia Civil y, desde luego, el sistema sanitario ha realizado para salvaguardar la vida de las personas, su salud y su integridad en momentos tan complicados. Bien, la sesión de la mesa de diálogo social continuó con el análisis del cumplimiento de los acuerdos vigentes. Los acuerdos vigentes derivan de un acuerdo del diálogo social del año 2015. Ese acuerdo del diálogo social fue un acuerdo importante en materia forestal que se denominaba el sector forestal, oportunidad para la generación de actividad económica y el empleo del medio rural 2015-2022. Ese acuerdo se ha ido ejecutando, se ha celebrado una comisión de seguimiento anterior a esta que fue el 7 de febrero del año 2022, de este mismo año, donde se hizo una evaluación de cumplimiento razonable de los objetivos, si bien queda terminar este año y quedan todavía determinados objetivos económicos que cumplir, que cumpliremos porque tenemos a gala el cumplir al máximo de nuestras posibilidades los acuerdos del diálogo social con todas las dificultades que conlleva ejercicios que hemos tenido sin presupuesto, que conlleva prórroga presupuestaria y que por tanto dificulta habilitar crédito suficiente para dar cumplimiento a los objetivos de ese año. Hemos hecho importantes esfuerzos de incorporaciones para tratar de equilibrar y dar cumplimiento a los acuerdos, pero bueno, falta todavía parte del año y vamos a tratar de cumplir integralmente ese acuerdo anterior. Y después entramos en la posibilidad de nuevos acuerdos y el más importante que nos planteamos es el referente al operativo de incendios forestales en el marco de una realidad. Lo que sí que hemos fijado en esta reunión y así lo voy a decir, es en qué estamos de acuerdo, en qué principios de actuación estamos de acuerdo, todos los integrantes de la mesa del diálogo social. Estamos de acuerdo en que hay dos causas mayores que originan una situación nueva de los incendios forestales. Una causa mayor que es las anomalías climáticas que estamos sufriendo y que son ostensibles y obvias, que ya empezaron a manifestarse de forma concreta el año pasado en ese incendio de Navala Cruz y que este año, en junio y en julio, nos está llevando a estas situaciones complejas de estrés, de incendios que se ponen fuera de capacidad de extinción en numerosas ocasiones por las inclemencias del viento, de las temperaturas y las anomalías térmicas y de todo tipo meteorológicas que se producen. Lo ha dicho antes José Ángel, previsiones que no se cumplen, previsiones de tiempo y meteorológicas que se superan, que se modifican y que hace que el operativo tenga unas dificultades de trabajo enormes, a pesar de lo cual está dando respuesta a los incendios y está logrando estabilizar ese volumen tan importantísimo de incendios forestales. Estamos de acuerdo también en otro segundo ámbito o pilar que sustenta las nuevas realidades de incendios, que es el uso del territorio, el cambio del uso del territorio, la disminución de la actividad agrícola, la importante disminución de la actividad ganadera extensiva y la despoblación del territorio rural ha originado la pérdida de esa discontinuidad del territorio rural en el que se podía distinguir perfectamente las partes agrícolas, las partes netamente forestales, las partes de interfac y todo esto origina lógicamente un mayor combustible, lo que unido a esas condiciones meteorológicas de pérdida de pluviosidad y de vientos erráticos y temperaturas absolutamente anormales que toda la población está sufriendo, hace que sean los dos vectores que conllevan a esta situación, que hace incluso que en las previsiones meteorológicas tampoco se cumplan esas previsiones. En eso estamos todos de acuerdo en la mesa de diálogo social. Estamos de acuerdo en que hay que trabajar en todas ellas, hay que trabajar en el ámbito forestal, hay que trabajar en el ámbito de la lucha contra la despoblación, hay que trabajar en la promoción de la ganadería extensiva, hay que trabajar por tanto en volver a recuperar ese uso del territorio perdido que está también en la base de estas nuevas realidades y por tanto ahí trabajaremos en el curso, la mesa de diálogo social no es una mesa de un día, la mesa de diálogo social es un órgano vivo y que trabaja constantemente a través de mesas técnicas para llegar finalmente a acuerdos específicos que se ejecutan a través de la acción de gobierno de la Junta de Castilla y León y en la parte que corresponde a las empresas y en la parte que corresponde a las organizaciones sindicales. Dentro de todo el conglomerado de acciones que tiene que tomar la mesa de diálogo social en la que estamos de acuerdo sobre esa base de esos dos orígenes fundamentales, entramos en el operativo de diálogos forestales. Un operativo que ha venido mejorándose a lo largo de todos estos años, que yo he dado cuenta de esa mejora tanto en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León como en las comparecencias que hacemos de presentación del operativo anuales normalmente a mediados de junio de cada año y donde ha habido mejoras en todos los ámbitos, mejoras en tiempos de trabajo, mejoras en condiciones de trabajo, mejoras en número de personas dedicadas a estas labores que en la última presentación eran 4.540 personas y que si alguien se para a mirar las presentaciones anteriores han ido aumentando año a año. Mejoras en los medios materiales, en los medios tecnológicos, mejoras en la formación, mejoras en la coordinación y mejoras muy importantes en la relación con otras administraciones porque la labor de apagar un incendio forestal no es sólo de la Junta de Castilla y León. Hay administraciones que tienen competencias primarias y competencias de refuerzo y recuerdo que la Administración General del Estado tiene competencias primarias en medios aéreos para la extinción de incendios forestales que luego fueron transferidos a las unidades autónomas y competencias de refuerzo a través de esas brief y a través de la intervención de otros elementos como es la unidad militar de emergencias. Bien, entrando por lo tanto en el eje del operativo, nosotros lo que estamos de acuerdo, la Junta ha ofrecido y los sindicatos están conformes en que tenemos que avanzarnos a mejoras en la transformación del operativo de incendios forestales, que eso es lo que yo comprometí en la comparecencia del programa de actuaciones de esta legislatura y que tenemos que hacerlo en el marco de esta legislatura de una forma decidida, de una forma con compromiso presupuestario muy relevante y que afecta y parte de tres principios en los que estamos de acuerdo también. Estoy diciendo todo lo que estamos de acuerdo en la mesa del diálogo social y hay que tener en cuenta y hago un pequeño paréntesis que los sindicatos tienen determinados modelos que no coinciden con este modelo, más especialmente Comisiones Obreras, que defiende un sistema y un operativo absolutamente público, sin nada privado. UGT, no voy a ser yo el que va a explicar lo que ellos mantienen, lo va a hacer Raúl Antiofemia, que defiende un operativo volcado más a lo público que a lo privado y desde luego nosotros que mantenemos un operativo mixto porque entendemos que mantener un sector empresarial de tratamientos silvículas y de trabajo en el monte es fundamental para atacar esas otras bases que es el asentamiento de población, que es la realización de trabajos públicos y también privados en numerosos sectores que precisa el monte y que por tanto exige un ámbito empresarial en tratamientos silvículas y en tratamientos en el monte privado que debe existir y no puede existir si no hay oportunidades de que colabore en las labores coordinado en parte con la administración y trabajando en parte para la administración. Dicho lo cual, teniendo cada uno un modelo que defiende y que tenemos todos que tender a igualar nuestra posición y a esa importancia y preponderancia de lo público si estamos de acuerdo como principio de trabajo a través de unas mesas técnicas que se van a constituir en tres cosas. Todo el operativo, parte pública y parte privada, y explico, yo creo que todo el mundo lo sabe pero lo voy a explicar, la parte pública es personal laboral fijo de la Junta de Castilla y León pero de carácter discontinuo, es decir, son personal laboral que no trabajan todo el año para la Junta de Castilla y León, sino unos determinados meses y que estamos hablando que son los conductores de las motobombas, los peones mangueristas de las motobombas, que son los vigilantes de las torres de vigilancia que tenemos más de 140 en toda la comunidad y también los operadores de CPM que son personas que se encargan de transmisión y de comunicaciones en los centros provinciales de mando, que saben que hay uno en cada provincia y luego hay un centro autonómico de mando aquí en esta consejería en una planta del edificio anexo. Todo esto es personal laboral fijo de la Junta de Castilla y León de carácter discontinuo. Y luego está otra parte, que es por supuesto hay otra parte de personal público muy importante, que son los agentes medioambientales, los técnicos, todo el personal público que trabaja también en el operativo y que compone esa preponderancia de lo público en el operativo de incendios forestales de Castilla y León. Y luego hay una parte que es la parte de contratación, es decir, nosotros contratamos en los momentos en que es necesario reforzar todos los medios para luchar con las incendios forestales y también contratamos cuando hay incendios forestales para hacer tratamientos silvícolas en los montes, somos la comunidad que más hectáreas de tratamientos silvícolas y de limpieza de montes realizamos en España, repito, ese es contratado por dos vías, licitaciones públicas a empresas forestales y encargos a la empresa pública del Estado, de la Administración General del Estado que es TRAXA, que por lo tanto tiene una parte en torno a un tercio de esas cuadrillas de tierra y los dos tercios se licitan. Bien, sobre todos ellos estamos de acuerdo, todos los miembros de la mesa del diálogo social, en que tenemos que trabajar de una forma ambiciosa por su transformación buscando la estabilización del trabajo de los públicos y de los privados, de los de empresa, la estabilización, y ahora veremos cuál es el horizonte que nos fijamos de parámetros, la formación, un incremento importante, ya hay formación, un incremento importante de la formación especialmente en las nuevas realidades de los incendios para que primero puedan estar al máximo protegidos personalmente y desde luego en la eficacia de su labor y desde luego en la dignificación y reconocimiento de su función. Esos son tres principios de actuación en el que estamos todos de acuerdo, la Junta de Castilla y León, la patronal CEO de Castilla y León, Comisiones Obreras y UGT. Y sobre esos principios trabajamos en dos líneas, que es por un lado el personal público y por otro lado el personal contratado a través de licitaciones de empresas. Y ahí hemos venido haciendo mejoras y ampliación de tiempos de trabajo de forma constante. Y por poner algún dato, en el año 2017 las cuadrillas contratadas, no públicas, contratadas, que trabajaban una media de 6,4 meses al año, en este año pues la media es de 7,6 meses al año, en un incremento, en una gráfica que es constante porque todos los años íbamos incrementando el esfuerzo presupuestario para poder mejorar los tiempos de trabajo. Nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa y hay acuerdo en ello, es que vamos a caminar a un acuerdo de diálogo social que pretendemos consiga en esta legislatura la estabilización total del personal público, es decir, que quitemos el apellido discontinuo del personal público de la Junta de Castilla y León, que conllevará una compleja actividad que afecta al convenio colectivo, a las funciones fijadas en el convenio colectivo laboral de la Junta de Castilla y León, porque lógicamente si una persona que trabaja en una torre de vigilancia va a trabajar, va a tender en un hito anual durante esta legislatura a trabajar todo el año, tiene que hacer otras funciones, porque cuando está nevado no hay que vigilar si hay incendios forestales y por tanto tiene que haber un trabajo técnico y se ha quedado en constituir una mesa técnica que tiene que analizar a dónde podemos llegar, qué es lo que hay que hacer, qué modificaciones de categorías y de funciones de cada personal público hay que afectar y por tanto que hay que trabajar en el marco del convenio colectivo de conformidad con la normativa de función pública, con las categorías y las exigencias de titulación que hay en cada momento. Y de ahí derivará unos hitos anuales perfectamente objetivos y claros, que por tanto son chequeables y comprobables y derivará los cálculos presupuestarios del esfuerzo que hay que hacer, que en este sentido la Junta de Castilla y León está a disposición de que este acuerdo lleve el reflejo presupuestario que tenga que llevar para conseguir esa estabilización total de la parte pública de fijos ahora discontinuos con lo que significa de profesionalización del mismo, de estabilidad del mismo y de dignificación de sus funciones, unido a un importante esfuerzo de formación que también vamos a articular en esas mesas técnicas. Y en la parte de cuadrillas contratadas, lógicamente las condiciones laborales de este personal no las fija la Junta de Castilla y León, las fija el convenio colectivo forestal que han pactado y que se han firmado el año pasado, comisiones obreras, COE y por tanto en ese ámbito de pacto de empresa y sindicatos. Y ahí han fijado las condiciones en las que nosotros, lógicamente, no podemos entrar, aunque sí hemos asumido en ese proceso de negociación por ayudar determinados incrementos de coste que si no los anunciábamos como asumidos en las licitaciones, pues podía haber impedido llegar a algún acuerdo. Hemos posibilitado ese acuerdo haciendo el esfuerzo que nosotros podíamos hacer en un ámbito que no es propio, que es la relación entre trabajadores, sindicatos que lo representan y patronal. Bien, pues en este ámbito, nosotros no podemos entrar en esas condiciones, estamos de acuerdo todos en trabajar en dos ámbitos. Primero, en conseguir su estabilización, es decir, ese personal que ahora trabaja una media de 7,6 meses al año, una media, el compromiso es alcanzar a esta legislatura que trabajen como mínimo nueve meses al año. Nueve meses al año significaría que quedan tres meses ajenos al trabajo y a la licitación de las cuadrillas, pero que sería un mes y algo de vacaciones y sería un mes y pico de trabajos para otros ámbitos no públicos. Son empresas que tienen demanda de trabajo, que tienen también posibilidades de trabajo silvícolas en el monte, en montes privados, en piña, en castaña, en resina, en otras actividades en el monte y que por lo tanto tienen que estar también en ese ámbito. Eso permitiría dar una estabilización a ese personal, evitar esa temporalidad que afecta a la profesionalización del mismo y que por lo tanto va a mejorar junto con un incremento de formación la dignificación de sus condiciones y por lo tanto su configuración y su peso en el operativo, al margen de las mejoras que en el marco del convenio colectivo ya la negociación colectiva en la que no podemos entrar pueda establecer. Con ello conseguiríamos, por lo tanto, poner al operativo en una importantísima transformación que va a conllevar una importante inversión pública por parte de la Junta de Castileón en esta legislatura, pero transformaría el operativo en un operativo absolutamente estabilizado, con prevalencia de lo público, profesionalizado y desde luego dignificado en sus funciones, en su formación y en determinados aspectos que se ha quedado también trabajar, como es las condiciones de las torres de vigilancia, las bases de las torretas, perdón, de las motobombas y del personal que trabaja en ellas en las funciones de RT no espera, una serie de elementos en los que se va a trabajar dentro de ese marco de dignificación y de reconocimiento y dignificación de sus funciones. Esto es el estado en el que hemos dejado la mesa del diálogo social, por lo tanto, con unos acuerdos de principio importantes que ahora tienen que materializarse en un trabajo técnico, un trabajo que vamos a esforzarnos por acelerar al máximo posible, porque en definitiva queremos que para el próximo año y el otoño de este año tengamos ya determinadas transformaciones que permita un operativo más capaz, con más capacidades para asumir los retos a los que nos enfrentamos y que originaron el principio de mi intervención. Gracias. 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 Gracias.